Sí, bueno, te podés imaginar, no se multiplica la emoción, se multiplican los aplausos, siguen saliendo camiones, 150 camiones, es interminable la cola de camiones de Andriani que están saliendo de esta, la planta más importante que tiene la empresa aquí en Avellaneda. Y al salir se encuentran con los autos, se encuentran con los camiones, se encuentran con camiones de otras empresas, se encuentran también con vecinos que se suman a esta marcha. Por eso están aplaudiendo los trabajadores que se quedan aquí trabajando, porque claro, se dan cuenta que vecinos, que gente que ellos conocen en el día a día de aquí de este barrio, bueno, también se suma en este pedido que no es otro que el pedido de justicia para que la historia de la inseguridad cambie, ¿no? A ver, me contaban que están viviendo un momento que nunca hubieran querido vivir, ¿no? Sí, la verdad, muy doloroso todo esto que nos está pasando. La verdad que pedimos tan solo seguridad y, bueno, que se acabe toda esta cosa, la inseguridad que está poniendo el país. Este es un momento un poco bacano, vea todo, punto, partido, partido, sinceramente partido de corazón, porque un tipo muy apreciado y querido acá por nosotros. Y bueno, nosotros nos gustaría haber sumado a esta marcha, pero por problemas, falta de lugar, no lo pudimos hacer junto a él, pero la verdad, estamos mal, mal. Mi compañero, la verdad, me siento mal, sinceramente, disculpe. No, yo las palabras que quiero acá, nosotros estamos, qué sé yo, presentes porque era un buen compañero y, bueno, decimos basta, sincero, basta, por favor, basta. Pedimos a los políticos, a los políticos, a la presidenta, que esto se tiene que acabar de alguna vez. No podemos, nosotros salimos de acá y no sabemos si vamos a volver a nuestras casas, salimos, esto basta, ya creo que esto es un límite, ya está, ya. O sea, no tengo nada que decir y, bueno, la emoción que tengo en este momento, ya las palabras para mí. Sí, gracias. Eso es lo que queremos, que todos podamos regresar a casa después de trabajar. Pero todos, todos, todos queremos estar con los chicos, todos queremos estar con nuestros seres, ¿no? Y aparte somos todos laburantes. No es que estamos, o sea, podemos salir de acá y al tomar el colectivo te pueden pegar un tiro por nada, por dos pesos. ¿Les ha pasado esto? ¿Han vivido situaciones complicadas? Muchos chicos, sí. Y creo que la mayoría siempre tuvo, y ahora acá en la luz se está poniendo muy... En todos lados. En todos lados. No hay seguridad por ningún lado, es una cosa impresionante. No, no, no se puede vivir así. Que se acabe, que se acabe. Es hora de que los políticos, que hagan algo, que se acabe, que se acabe todas estas cosas. Se pelean por una cosa, por otra, pero la seguridad siempre como que la dejan de lado y tiene que pasar una cosa así para que todo el mundo le preste atención y se pueda hacer algo. Y no es así. No tienen que... No se tiene que perder otra vida para... Lamentablemente siempre pasa esto cuando se mueren las personas y... Pero no tiene que llegar a eso. No tiene que llegar a morir gente para hacer reclamos. Los mismos políticos se tienen que dar cuenta cómo es el problema. O sea, tienen que vivir el problema. Están, parece que estuvieran viviendo en otro país. No es el que estamos viviendo todos. Bueno, el reclamo, la angustia, entendible, por parte de los trabajadores, ¿eh? De aquí, de Andriani. Han terminado de salir los camiones, una larga caravana, 150 camiones, como te contaba, apoyados por autos y camiones de otras empresas, ¿eh? A ver el recorrido para tener en cuenta. Pienovi todavía aquí en Avellaneda. Después la avenida Belés Árfil, avenida Entre Ríos, San Juan, 9 de Julio y Obelisco. Allí va a hablar Facundo Capristo, ¿eh? El hijo de este hombre brutalmente asesinado. Esto va a pasar seguramente en aproximadamente 25, 30 minutos más. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego.